¿Qué tal? Buenas tardes. Una sensación de alivio recorre el país. Todos hemos seguido bastante atentamente lo que sucedía con la negociación de la deuda. Interminable, por cierto, varios meses, desde el verano hasta ahora, desde que empezaron a cruzar espadas, a mostrar un poco las cartas, pero no todas, los bonistas, los buitres y los representantes nuestros, los que querían pagar lo menos posible, hacer justicia también con la deuda, para que quedara un poco de plata para atender necesidades y urgencias que tenemos hoy día en la República Argentina. La impresión es que hasta los economistas del otro palo, los ortodoxos, han visto una muy buena negociación de parte de Martín Guzmán, que se convierte, acabamos de verlo, en un ministro confiable, en un muchacho que evidentemente está muy preparado. Decía muy bien Dugan, donde estaba un hombre panelista de TN, que fue lo que tuvo Macri, aquí había un verdadero académico, que sabe evidentemente cada palabra que dice. Lo que sorprende es la juventud y la preparación, la serenidad, el buen tono, la rápida aplicación de sus respuestas a las preguntas que se le formulan, sin dar demasiadas vueltas. Aquello que decía Jauretche, creo, cuando uno no lo entiende un economista, cuando habla mucho, es que nos están embromando. Pero cuando son claros, como sucedía ahora con lo que acabamos de ver en la conferencia de prensa, uno tiene la sensación de que está caminando de la mano con un amigo, que va codo a codo con una persona que verdaderamente nos está representando a nosotros. Se hizo, uno se queda tranquilo, todo lo que se podía. Más era imposible. Estaba negociando con los peores taures del mundo. Varios meses mostrar una carta, quitarla, aguantar a los medios locales y a los ministros de Economía que fueron los artífices del desastre, luchar frente a ellos con todo lo que decían, que la oferta no es buena, que los bonistas están enojados, que están de punta, siempre jugando para ellos. Y mientras tanto, aguantar la tacada, reunirse, conversar con ellos, discutir, presentar números, ser ingenioso, buscarle la vuelta, es un arte. Verdaderamente es un arte. El arte de crear a través de los números una matemática que tenga una simetría, en la cual de un lado y del otro haya una cierta igualdad. Una igualdad entre la pretensión de los que quieren cobrar y las posibilidades del que quiere cobrar. También de eso se trata. O sea que hoy se ha construido, se ha edificado, se ha anunciado una obra que cuando, como sucede cuando nos muestran una escultura, le quitaron la tela, dijimos, está bien. Le quedó muy bien al escultor de esta economía, de este tramo tan fatídico que ha tenido que vivir la Argentina después del neoliberalismo. Vamos a empezar escuchando un poco de Martín Guzmán, porque acabamos de estar con él seguramente, pero para el que recién llega a su casa, vale la pena tomar nota de cada una de estas expresiones. Luego de meses de negociaciones, hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina, resolver la crisis que Argentina venía enfrentando desde abril del 2018. Qué bueno que uno pueda escuchar esto y ir teniendo la sensación de que han peleado bien por nosotros. Hasta nos pasa como trabajadores, cuando va al delegado a representarnos, porque nos quedamos todos esperando. Que venga y nos diga cómo le fue. Bueno, este era un país esperando. Que venga Guzmán y nos diga cómo le fue. Y le fue bien. Le fue bien porque hasta Lacunza, Hernán Lacunza, ministro de Economía, súper ortodoxo de la gente de Macri, dijo, y está muy bien, se hizo un primer paso interesantísimo. Y se agradece, porque después están los otros, los que están tratando permanentemente de decir, sí, pero, como Clarín hoy en la bajada, sí, arreglaron la deuda, pero ahora se precisa un plan. Como si no estuviera el plan en marcha. Pero eso es otro tema. Quiero decirle que esta noche, Gustavo Silvestre habla con Alberto Fernández. Es decir, en un ratito, nada más, usted va a tener de primera mano los comentarios del presidente de la República sobre lo que ideó Martín Guzmán. El muy buen asesoramiento que ha tenido el presidente. Pero también el buen ojo y el buen tino. Porque la verdad que ponerlo de ministro a Guzmán, por más que le dijeran desde los Estados Unidos, ustedes en Argentina tienen un genio y no lo saben. Después le vamos a mostrar algo de Guzmán del 2015. Pero va a estar sabiendo que el gato conversa esta noche con Alberto Fernández, el presidente. Mientras tanto, vamos entendiendo esto de la deuda. La doctora Julia Estrada nos hace este comentario. No va a haber canje en un tiempo récord en pandemia. La Argentina está pagando la mitad de lo que originalmente valen los bonos. El perfil a un escenario en donde va a haber aceptación se extiende hasta el 24 de agosto a la fecha para poder lograr más mayoría, para poder lograr más aceptación todavía. Y llegar a un valor, bueno, algunos especulan, 80%, es decir, un valor de total acuerdo con esta reestructuración argentina. Vamos a ver unas placas que nos preparó Julia con la gente del CEPA. Tres placas, una tras otra, para que usted entienda algunos aspectos. La deuda reestructurada es de 68.800 millones de dólares. Hasta 2024 vencían 63.664 millones, capital, interés, deuda pública, privada, etc. Solo se van a pagar en ese lapso 6.100 millones. Usted se da cuenta la diferencia que hay. Es enorme. Bueno, todo ese dinero, todo ese ahorro, todo ese tiempo, toda esta posibilidad de encontrar oxígeno que nos estaba faltando como si en un derrumbe quisiéramos salir y no se puede, el derrumbe fue lo que dejó el gobierno neoliberal, ahora nos acompaña de la mejor manera. Y tercera placa que tenemos para compartirlo con ustedes, se redujo la tasa de interés del 7% que pagaba Macri, una tasa surera, una tasa que no pagaba nadie en el mundo, y los vivos de Macri, Caputo, Prat-Gay, Dujovne, esa gente que tuvo Macri para ayudarlo en su fracaso frente al pueblo, pagaban el 7%. Ahora es el 3,07, el 3%. Volvamos a Martín Guzmán. Lo que estábamos enfrentando era una situación de endeudamiento externo insostenible. En ese proceso recibimos fuertísimos apoyos internacionales y nacionales. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, reconoció que la deuda argentina era insostenible, produjo un análisis de la sostenibilidad de la deuda muy similar al que produjo el gobierno argentino. El apoyo fue realmente masivo. Nosotros hicimos una primera oferta que no fue aceptada por los acreedores y persistimos. De modo que desde el día 1, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, diseñamos una estrategia para tratar de resolver este problema de la forma más rápida posible y de una manera ordenada, de una manera que dejase al país bien parado, que pudiésemos redefinir nuestros compromisos de una forma que los podamos cumplir. Hubo un programa, allá por el 2015, muy bueno, de varios periodistas, Periodismo Sin Corbata, producía Claudio Martínez, un amigo. Los conductores eran varios también, amigos, pero son tantos. Y entrevistaron en un viaje que hicieron en los tiempos de la discusión con los fondos buitres, entrevistaron a Martín Guzmán. Mire usted lo que ya decía Martín Guzmán, y qué bueno que lo hayamos detectado para tenerlo ahora al servicio de los intereses del pueblo argentino. Resolver los problemas de restitución de deuda es esencial para poder resolver crisis, para que esas crisis no se vuelvan en tragedias sociales, como lo que está ocurriendo en Grecia, o como lo que, por ejemplo, ocurrió en Argentina en el 2001, en el cual una recesión tardó mucho tiempo en resolverse. Si un gobierno intenta, en una situación en la que no tiene los recursos para sostener la deuda en el tiempo, pagarla en lugar de usar ese dinero para hacer políticas en pos de la recuperación, termina agravando los problemas. Por eso no se necesita atacar los problemas de restitución de deuda. El proceso de Naciones Unidas es esencial, porque lo que viene a hacer es resolver un hueco que existe en la arquitectura financiera legal e internacional. Hoy en día, la forma en que se resuelven las reestructuraciones es vía negociaciones descentralizadas entre el deudor y un montón de diferentes acreedores que tienen distintos intereses y que pueden no tener interés en resolver la reestructuración de la deuda. O sea, no hay un marco legal que proteja a los distintos actores involucrados, como sí existe para las corporaciones. Estos principios resuelven ciertas pautas que el mercado por sí solo nunca va a resolver y dan lugar a una discusión ulterior en la cual, posteriormente, haya un marco en el cual haya mayor participación de los países acreedores y deudores. La situación de Argentina no fue un default. Fue lo que nosotros llamamos un Griesa Fault. Es algo muy peculiar, muy extraño. Un evento que se dio una única vez en la historia de un país que tiene la capacidad y la intención de pagar sus deudas, pero no puede hacerlo por el fallo de un juez. Un juez que, con la idea de respetar la santidad de los contratos, viola otros contratos e impide que Argentina le pueda pagar a esos acreedores que acordaron con Argentina una reestructuración de su deuda. Economía sin corbata se llamaba el programa. ¡Qué buen ojo, eh! Esto es cuando uno ve las inferiores y dice, este es crack. Y, efectivamente, después lo ve jugar en primera y ve los pases internacionales, porque cuando uno escucha esto se da cuenta que era un muchacho ya de un enorme talento. Y lo tenemos acá. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué oportunidad! Porque es más fácil ir desde TN, un programa de medianoche, sacudiendo el vaso de whisky, a ser ministro de Economía, llevado por el patrón del país, nada menos que al ministerio que se tenía que ocupar de nosotros. Es mejor un académico, alguien que se codea con Joseph Stiglitz, premio Nobel, que dice, ustedes tienen un verdadero fenómeno. Así se ha presentado Martín Guzmán. Y lo hace con una tranquilidad. Tengo mil pedidos. Cuando ustedes leyeron, seguramente, haciendo de tripas, corazón, tiene que ver con que es hincha de gimnasia. Y los hinchas de gimnasia hoy me han tenido loco, en la condición de futbolero, tres o cuatro amigos, diciendo, aclara que es de gimnasia. Como si esto cambiase algo. Bueno, en el punto de vista de ellos, sí. Pero le sale en el cruce a Martín Guzmán. ¿Sabe quién? Prat-Gay. Muy activo. Es un zombi que ha reaparecido de una manera muy particular en este tiempo. Y dice, se podría haber hecho un acuerdo mucho mejor. Y a uno le queda una preocupación, porque dicho por un vivo del año 1000, como Prat-Gay, por un tipo que hizo con la economía una verdadera maravilla, que construyó una joya, que a un país que estaba viviendo un estado de bienestar, lo convirtió en un verdadero desastre en unos pocos meses, el además despreciativo individuo, que mientras cuidaba la fortuna de Fortabat, hablaba de la grasa militante, de las dos pizzas y todo eso, que aparezca ahora en este tuit, diciendo que, bueno, se podría haber hecho mucho mejor. Yo le quiero recordar a usted y a Prat-Gay, algo de Prat-Gay para que vea que no tiene autoridad, que haría bien encallarse frente a este joven, que al lado de él, si me permite, es un monstruo. El compromiso nuestro para el 2016 es que la inflación cierre en un rango de entre el 20 y el 25%. Para el año siguiente, un rango entre el 12 y el 17%. Para el año siguiente, un rango entre el 8 y el 12%. Para concluir, sí, con la promesa de campaña que en el último año de la presidencia del presidente Macri, la primera presidencia del presidente Macri, vamos a estar en un dígito de inflación alrededor del 5% anual. Patético, ¿no? Ciertamente da risa, pero sobre todo, si se calla, no se arriesga a que algunos les digan ciertas cosas, pero no, está compulsivo para hablar y para salirle al cruce a todo este esfuerzo brutal que hay que hacer por lo inútiles que fueron ellos, por lo vendepatrias que fueron, porque entregaron el país, entregaron soberanía, se regalaron con intereses del 7%, que ahora son del 3%, después que sostienen todas las cartas ganadoras, porque no nos olvidemos, que los fondos buitres que discutieron con Guzmán y con Alberto Fernández tienen la carta ganadora, tienen finalmente el as de espada, el maldito as de espada de resolver los litigios en Nueva York y que les digan siempre que van a tener razón. Ellos juegan con el as de espada y se jugaba desde aquí con el as de basto, con un 7 bravo, el que entiende de truco más o menos lo puede comprender, es decir, no con la mejor de las cartas. Así que había que resistir, había que cartear, como se dice en la jerga de quienes se divierten con un truco. Después están los que no se la saben todas, pero igual plantean humildemente la posibilidad de que esto se hubiera podido arreglar antes. Hombre, hace meses que están en esto. Alguien de la nación se pronunció en este sentido. Mucho antes lo pudieron arreglar. ¿Para qué tanta historia? Con gente del mercado hoy me decía esto en las mismas condiciones o casi en las mismas condiciones se podría haber acordado hace cuatro meses. Es decir, que la Argentina, me decían, es menos creíble que hace seis meses. Menos creíble para los bonistas, pero más creíble para nosotros, le digo a los colegas de la nación. Mire, le voy a decir eso, hace cuatro meses se podía arreglar, sí, como ellos pretendían. Mire esta placa. Esta placa es interesante para que usted vaya viendo cómo era el arreglo hace cuatro o cinco meses. A principio del 2020 los bonistas ofrecieron un acuerdo que buscaba que cada título de 100 dólares fuera pagado a 92. ¿Qué le parece? ¿Le gusta esa? En febrero ya pedían 75 mil dólares. En abril la oferta era 60 dólares. Argentina ofrecía 40. Estaban carteando, estaban poniendo sobre la mesa sus armas, sus herramientas. En julio la Argentina ofreció 53 dólares y esto ha terminado en 54. Mire esta otra placa para que entiendan esos especialistas de Wall Street, pero del Wall Street de acá, que hablaron con el colega de la nación y decían, ah, esto se pudo hacer mucho antes, tanta pérdida de tiempo. Mire esta otra placa. Los acreedores redujeron su oferta 70% en estos meses. Argentina mejoró su oferta 35%. Argentina impuso su curva aplanada y compró margen de maniobra para los próximos cinco años. ¿Por qué tenemos que sobrellevar tanto disparate, tanto interés? ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no muestran una vez una hilacha de buena comprensión de las cosas y no de jugar siempre para sus intereses? Es muy lamentable, pero hay que insistir en esto para que usted sepa cuál ha sido la negociación y cuáles fueron los enemigos de la misma. Hoy, el expresidente Correa, que será vicepresidente seguramente prontamente del Ecuador, hacía un análisis elogioso de cómo la Argentina resolvió el tema. ...para renegociar porque todo el mundo, todo el planeta está en ese problema y tiene miedo de perder su platita los acreedores. Ustedes han logrado una quita bastante fuerte, hay una emergencia, el costo de esa emergencia no es que hay que caer solo sobre los deudores, pareciera ser que el problema es solo de los deudores. No, es un motivo de fuerza mayor que debería castigar en el capital de los acreedores y obviamente también los deudores van a hacer un esfuerzo, pero le va a hacer un esfuerzo bilateral. No, pareciera ser que solo es un problema de los deudores. ... Pero alguien podrá decir, bueno, pero Correa es del palo. Cristalina no, Cristalina no es del palo, parece una mujer más sensible, más seria que aquella lagar que aceptó la orden de Trump de prestarle a la Argentina un dinero que es una verdadera vergüenza, un oprobio. Se traicionó a sí misma la organización del Fondo Monetario Internacional cuando lo hizo. Y sabe algo, mañana lo vamos a charlar un poco mejor, la Argentina ya le pagó al Fondo Monetario Internacional 11.000 millones de dólares. Dice, ¿cómo? ¿Cuándo fue eso? Y cuando no aceptó lo que faltaba del préstamo. ¿Usted se acuerda que Alberto Fernández tenía para recibir 11.000 millones más del fondo? Y le dijo, no, muchas gracias, estamos bien así. Deberíamos 11.000 millones de dólares más. Bueno, eso ya fue pagado con anticipación. Cristalina también felicita a la Argentina, no solo Correa. Este es el mensaje de la titular del Fondo Monetario Internacional. Cuando digo Cristalina y digo Guzmán inmediatamente me acuerdo del Papa. También un mimo para Francisco porque él estuvo en la organización de la simpatía evidente que se tiene en Cristalina y Guzmán que también es parte de toda la historia. Cuando uno discute con alguien que le merece confianza, que le merece respeto, que le resulta agradable, pues las negociaciones son mucho menos tensas que con aquella persona con la que no tenemos empatía. El Papa los reunió a Guzmán y a Cristalina y de ahí empezó esa historia en la cual a cada rato el Fondo Monetario decía la Argentina tiene razón, la Argentina hace bien en presentar esta forma de pago, los acreedores deberían considerarlo todo jugando con viento a favor, un viento a favor que seguramente vamos a tener cuando haya que negociar también con el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos al Papa de aquellos días. Zonas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. Amén. Y si Dios quiere vamos a tener buenas posibilidades de que aparezcan los planes dentro del plan general que es mantener al país. Hasta ahora la sensación que uno tiene de Alberto Fernández y de Guzmán fundamentalmente es que cuando uno está arreglando los libros las estanterías empiezan a caer se cae uno hay que levantarlo pero al mismo tiempo se cae otro. han estado jugando así de esta manera todo se les vino encima lo que dejó Macri la pandemia y la van llevando bastante bien con buen tono uno tiene la sensación de que está en buenas manos enhorabuena lo digamos. Ahora se presentó el Procrear para quien es hijo de inquilinos y vivió en cinco o seis casas en su niñez y primera adolescencia es muy grato saber que alguien puede aspirar a su casa a su casa propia comer uno siempre dice mira se come más o menos lo que se pueda esto exagerando un poco los términos pero el techo es el techo en otras épocas cuando uno era chico los padres trabajaban 30 años sabiendo que en 30 años de trabajo tenía la casa y esto era lo que le dejaban al hijo yo a mi hijo le dejo educación y la casa uno vivía un tiempo con ellos y cuando los viejos ya no estaban efectivamente esta era la casa que con enorme sacrificio de 30 años había comprado uno sabe lo que es la casa propia el techo propio la certeza de poner la llave en un lugar que uno tiene las sensaciones para siempre y si lo cambia ojalá que sea para mejor entonces uno valora estos miles y miles de millones de pesos volcados a la posibilidad de que mucha gente pueda tener su hogar Alberto Fernández dijo crear fue un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos y a muchas argentinas cuando llegué al gobierno alguien me contó que quedan alrededor de 10.000 viviendas que desde aquel entonces quedaron sin entregar y son esas cosas que a veces a uno los hace pensar cómo fue cómo pudo haber pasado esto sabiendo del déficit habitacional que hay en la Argentina me llena de alegría fundamentalmente pensando en el futuro pensando en que esa herramienta del pasado podemos traerla al presente y puede servir para resolver el problema habitacional de miles de argentinos a mí me parece que era muy injusto bueno lo es hoy estar diciendo bueno ahora un plan esto no se hizo entre las 10 de la mañana de hoy y las 2 de la tarde tomando un café esto debe tener mucho trabajo detrás quiere decir que al mismo tiempo estaban pergeñando una idea que no solamente es para la casa propia es una idea para dar trabajo es una idea para mover la economía para que haya más gente que tenga para el consumo que consuma y que permita recaudar un poco más y con la recaudación se pueden hacer más cosas porque volvemos a jugar como el inolvidable Aldo Ferrer decía con lo nuestro con lo propio vivir de alguna manera cuidando el mercado interno bueno esto es reactivar el mercado interno dar viviendas ofrecer posibilidades a la gente entregarle una ilusión y eso es un plan y no creo que se haya hecho o que usted piense que esto empezó a caminar hoy a las 10 de la mañana ¿verdad? un poco más de Alberto Fernández en este caso mencionando a la persona que estuvo detrás de todos estos planes permanentemente cada vez que se habló de vivienda pero de vivienda en serio en la República Argentina algunos dicen que siempre todo tiempo pasado fue mejor y hay quienes que creemos yo estoy entre los que creen esto que en verdad el mejor tiempo es el que podemos construir a partir de hoy pero está claro que hubo un tiempo pasado que fue mejor y que puso el PROCREAR en marcha y allí quiero rescatar lo que el gobierno de Cristina hizo porque el PROCREAR fue un magnífico plan que permitió acceder a la vivienda a muchos y a muchas argentinas a muchos argentinos y a muchas argentinas y fue un plan con un fuerte impulso del Estado Nacional Fernández tendrá mucho más para decir con Gustavo Silvestre uno tiene cierta impaciencia porque llegue ese momento de una nota muy especial en C5N en un día que lo es y en consecuencia cada palabra tendrá un valor fundamental y además uno tiene ganas de ver y se puede agradecer porque no es nada fácil lo que les ha tocado nada de verdad que era entrar a jugar contra un adversario que tenía la cancha inclinada a su favor y con más jugadores y con mucho más poder y el árbitro que estaba en Nueva York también jugaba para ellos cuando hablamos de la deuda bueno como cuando usted termina sus tareas de lectura y ordena los libros o la cocina y deja todo más o menos ordenado se puede ocupar de otras cosas mientras tanto el que hizo el desastre si que duerme tranquilo porque la cabeza no le da para tener problemas de conciencia con lo que le hizo al país todo lo contrario ahí está feliz de estar en un país donde se vive en libertad y con responsabilidad habló de Mauricio Macri este hombre que se ocupa desde allí de dinamitar con los más enloquecidos opositores del PRO que es el partido derecha es decir ellos son serviles a lo que los verdaderos mandamases las corporaciones quieren esos también son partes en el caso de Macri de la corporación entonces está dinamitando la reforma judicial ¿cómo lo hacen? de la misma manera que hablaban de economía diciendo corrupción allá y se robaban ellos todo la moral del PRO es la moral de quien comete un crimen y después va a la marcha que se hace para pedir justicia por la víctima esto es el carácter moral ético que tienen para sus cosas siempre echando culpas ahora dicen la reforma judicial es para lograr impunidad mentira no hay forma de la reforma judicial de dar impunidad a nadie en todo caso como va a haber justicia justa él va a tener mejores posibilidades en todo lo que le ha hecho a la Argentina de tener juicios que se correspondan con códigos procesales con lo que está escrito y no con lo que ellos inventaron en la maldita mesa judicial que él presidía con el pepín con el garabano y con toda esa gentusa que nos dieron a la política durante estos años Patricia Bullrich del mismo palo salió a defender a Macri y dice ojalá escúchela porque usted dice no no puede decir eso es Patricia Bullrich una legítima Patricia Bullrich es una especie de cuadro cuando uno mira un Picasso y dice de lejos dice eso es Picasso bueno para Patricia Bullrich uno escucha algo y dice esa es Patricia bueno en primer lugar creo que lo primero que decidió Mauricio Macri es no dedicarse el 100% de su tiempo a la vida política y también tener una actividad privada hoy él preside la fundación de la FIFA y eso es lo que va a hacer y lamentablemente tiene que estar 14 días en un haciendo una cuarentena previa porque Suiza no permite la entrada cierta situación de de incomodidad en el sentido de decir bueno puede hacer lo que otros no pueden hacer pero porque va a trabajar ojalá todos los argentinos pudieran hoy con los cuidados necesarios comenzar a trabajar porque la situación de la Argentina está muy mal y en ese sentido Macri es el mejor ejemplo un argentino que sale a trabajar perdóneme quiero cerrar porque estamos hablando de la reforma judicial con un poderoso discurso del que vamos a tomar una parte de Gabriela Cerruti donde se entienden de una muchas cosas van a ponerse en contra de discutir una reforma de la justicia en una comisión y en el parlamento los que nombraron a un juez de la corte por decreto los que derogaron por decreto el código penal aprobado por mayoría en este parlamento y discutido no tienen un ex ministro preso porque nosotros estamos apostando por un país donde no rija la doctrina y donde la justicia tenga los tiempos que tenga que tener y sea independiente y no vaya colgada del poder de turno de verdad nos vienen a hablar de libertad de expresión los que metieron preso al dueño de un canal y le armaron una operación en la AFIP para meterlo preso porque era el principal canal opositor de verdad nos hablan de libertad de expresión los que persiguieron periodistas los echaron de los canales metieron preso a tuiteros por tuitear de verdad nos vienen a discutir lo que hay que hacer o dejar de hacer con la reforma de la justicia los que persiguieron a Héctor Timerman hasta que se murió los que persiguieron a la expresidenta y líder la principal fuerza de oposición a ella a sus ministros a sus funcionarios a su familia los encarcelaron los enfermaron les violaron la intimidad lo que viene es preocupante mañana me voy a poner el día con algo que tenía para hoy un spot que Diego Armando Maradona puso en las redes que me incluye generosamente con los relatos en la cual se juega por algo que tiene tanto que ver con lo que vamos a escuchar de inmediato con Pablo Dugan se vienen los números de hoy me parece que son preocupantes y Diego hizo un spot publicitario para que nos cuidemos por favor para que nos cuidemos se lo debo para mañana le digo con Julián Capaz Anabella Sánchez Leandro Gabriele muchas gracias y bueno y con Gustavo también aquí Gustavo Frías que está con la cámara gracias Gustavo le digo hasta mañana si Dios quiere gracias a todos a todos gracias a todos 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 Gracias por ver el video.